RICO RODRÍGUEZ Dictador, remova no sé qué Mario... ¡Ahí estoy yo! ¡Eso es! ¡Ah, explosión evitada! El férreo régimen del general Di Ravello se mantiene firme ante los numerosos, pero no corroborados y en formes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajos con nosotros, mientras que otros desaparecen sin más. Nadie debe emplear el poder de Papario. ¡Rosa Manuela! Tom Sheldon... ¿En qué país estoy? General Di Ravello... ¡Toma! Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravello. ¡Muy bien! ¡Vamos con Di Ravello! ¡Vamos a conocer a Di Ravello! ¡A ver! 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 ... Vamos allá... Vamos allá! ¡Vamos allá allá! ¡Falta! ¡Falta el parachute! ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? ¡Wat! ¡Hey! ¡A ver! Aquí debe haber respeto A ver Oh shit, oh shit, oh shit ¿Que a quien le disparo? Ey, vete para allá A esos de ahí, toma Toma Toma, ey Cuidado con eso, uy, malditos Locos, que está pasando aquí arriba Uy Ey Toma, ahora si mueren todos ustedes Dele ¿Dónde? ¿A quién más le doy? Tú, no Ey Las balas se atraviesan el avión, what the Ok Ey, dejen de dispararme Yo soy el único que dispara aquí, señores Toma Toma Quiero más, quiero un poco Ey, toma Shit Oh, ey, 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 ey Mi bazooka Yo quiero ser sutil ¿Cómo? ¿Cómo controlo esto? ¿What? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? ¿Va a respaciadora? Ok Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos Disparar gancho Ratón 2 A ver A ver A ver A ver ¡Ahí estoy yo! Han pasado muchos años Muchos Has llegado justo a tiempo Seguro que la milicia de Di Rebelo me habría matado Oh, oh, oh Shit Buen trabajo, Mario Has aprendido bastante desde que me fui Sí, pero tú tampoco lo haces tan mal Y sigues sin cubrirte Tienes que cubrirte siempre Esto es una locura Te vi llegar en el avión Y después hiciste como ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Has visto increíble! Me alegro de que hayas vuelto También me alegro de verte, Mario Yo me alegro de verte a ti, Rico Hay que irse Los rebeldes Están en problemas Los rebeldes están en problemas, Rico Yo conduzco No, yo conduzco Ey, Rico Rico, rico, rico Ok, ya Ok, vámonos Oh, shit Mario, Mario, ¿dónde estás? Mario, Mario, ¿dónde estás? Yo no estoy Yo no estoy Por aquí ¿Cómo le piso a fondo? Oh, shit No, oh, shit No, así no se pisa a fondo Dame mi auto ¿Cómo entro? Con E Oh, shit Nos vamos a estrellar No Oh, shit Oh, shit Oh, ok No, ok ¿Con cuál uso el turbo? Mayúsculas, freno de mano No necesito hacer freno de mano Ya jugué mucho ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Quieres bronca? ¿Tú? ¡Métele, Mario! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Ey Toma, postre, adiós ¡Métele! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién se va allá atrás? Mario con... Oh, shit Oh, shit Oh, shit Todos esos años jugando Need for Speed Todas esas cosas Estoy aquí Voy a ganar Ya hasta los rebeldes Yo quiero matarle atrás Ya te cargó ¡Toma! Mario, mátalos Mátalos ¡Mario! ¡Mario! ¡Ay, ay, ay! Ok, vámonos de aquí Shit, 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 shit Oh, llegamos con los rebeldes ¡Adiós, rebeldes! ¡Toma! Ok, no sé qué está pasando ¡Toma! ¡Toma! Ustedes ¡Qué idiotas! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Muere, canalla! ¡Toma! ¿Y qué supone que tengo que hacer? ¡Al tanque, al tanque! ¡Ahora sí! Ya les cargó a todos ¡Adiós, Mario! ¡Perdón! ¡Oh, shit! ¡Soy inmortal! A ver, locos ¡Quítense! ¡De aquí! ¡Maldita! ¡Seo! ¡Toma! A ver, ¿quién es el listo? ¡No le peguen a Mario! ¿Quién me está disparando? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Ey! ¿Y ese de ahí quién es? ¡Ey! ¡Yo quiero matarse hasta allá! ¿Ya no hay nadie? ¿Ya se murieron todos? ¿Ya? ¡Vence a los soldados para disparar la antena! ¡Qué soldados! ¡Ey, ey! ¡Eso no se escapa! ¡Toma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vuelvo con los rebeldes! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Toma! ¿Era una mujer? ¡Oh, oh! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¡No hay soldados! ¡Holy shit! ¡Gracias! ¿Quién es? ¡Ok, ok! ¿Vamos a manejar un helicóptero? ¡Estar interesante! ¡Oh, shit! ¡Yes! ¡Hermano! ¡No! ¡Vamos! ¡Maiscras! ¡Ah, what? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cos! ¡No! ¡Mai, what? ¡Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh! ¡Oh, my, oh, no, 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 no! ¡Shit! ¡Oh, yo quiero eso! ¡Oh, shit! ¡Me llevo el helicóptero, hermana! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Oh, my, oh, 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 ok, ya está fácil Soy un experto ¿Un minuto? Ah, pero aquí ya llegué, señores Señores ¿Tengo que aterrizar o qué? Oh, 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 oh No me pongan a hacer estas cosas Oh, oh, no Shit, no, perdón Oh, oh ¿A quién le disparo? Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, oh, my God, what's going on? ¿Qué le está pasando? ¡Toma! Oh, shit, oh, shit ¿A dónde voy? Oh, shit ¡Toma! ¿A quién le estoy disparando? ¿Tú qué te crees, maldito idiota? Uso el arma de la torre Ok Oh, oh, me pase un poco Me pase un poco No, hey Idiota, sube Sube Eso Oh Es hora Hey 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 Toma Tú no vas a cruzar, idiota Tú tampoco ¿Quién fue el otro? Hey ¿Se trata de pasar de listos, idiotas? No pueden Hey No Je, je Sembrando el caos Claro que sí Ya, estamos bien Estamos bien Hey Hey No me resongres Hey Muy bien Hicimos la tarea Hey No me quites el juego Lo logramos ¿Has visto? Quiero decir Lo logré Y tú ayudaste un poco Pero hacemos un buen equipo ¿Eh? Frigo Y compañía Es una gran idea Hacer una película Ah Ahí estáis Dimar Dimar Alí Humar Almasi What? Dimar Dimar Aldir Ah Buenas What? 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 Disfruta de la vuelta a casa Bienvenido a casa Bueno, espero que os haya gustado No olviden de darle a like Este fue el primer episodio Díganme en los comentarios Si les está gustando Quien que lo siga subiendo Y nos vemos En la próxima Adiós Algún día voy a hacer La película con Rico Si